La ciudad se derrumbó Escuchame Y el pueblo Se escapó Que boludo La verdad Es que no ha sido fácil La verdad Es que no ha sido fácil Para los dos Sigo aquí Esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar En donde pueda yo gritar Que lindo día Che mira Las nubes no paran de rotar No ves que estoy estoy acá Boludeando la verdad No queda nadie en la ciudad Y a mi me dejaron A-a-acá O-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Escuchame, Che Qué lindo diario, Che Yo no sé Vos dónde estás Escuchame Yo no sé Quiero ir a un bar Y no tengo ni siquiera un vecino Descubrí que estoy super perdido No tengo voz Escuchame Que lindo día che Yo quiero ir a algún lugar en donde pueda yo gritar Que lindo día che Mira las nubes nos paran de rotar No ves que estoy, estoy acá Estudiando la verdad No queda nadie en la ciudad Y a mi me dejaron acá Que lindo día che Que lindo día che Que lindo día che Mira las nubes no paran de rotar No ves que estoy, estoy acá Boludeando la verdad No queda nadie en la ciudad Y a mi me dejaron acá Oh 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 Uuuh 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 oh 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 Que lindo día che Oh Escuchame Escuchame fresco Nos hacemos pijis imbécil ¡Qué linda día, Che! ¡Dios! ¡El evangelista!